Y a todos los de la bodeguita, que sea una bodegota, lo necesitamos. Buenas noches y les agradezco el corazón. Petro puso a pasar hambre a las bodegas uribistas. La indignación crece, los bodegueros uribistas ya no pueden comentar los trinos del presidente. La controversia estalló en las redes sociales cuando el presidente Gustavo Petro tomó una decisión que dejó a muchos boquiabiertos, restringir la opción de comentarios en sus publicaciones de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. Esta medida, sin previo aviso, ha dejado a las conocidas bodegas uribistas en un estado de indignación y frustración. Para aquellos no familiarizados, las bodegas uribistas son grupos organizados de seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, conocidos por sus enérgicos y a menudo agresivos comentarios en contra del actual mandatario. Estos usuarios han encontrado en la sección de comentarios de los trinos de Petro un espacio para expresar su descontento, insultar y, en ocasiones, amenazar al presidente y sus seguidores. Sin embargo, con la reciente decisión de Petro de cerrar la opción de comentarios, estos bodegueros han quedado como el ternero, huérfanos de un espacio donde podían hacerse notar. La medida ha sido interpretada como un golpe directo a su visibilidad y capacidad de influir en el debate público. Lloren, ya no se pueden hacer notar a costa de Petro. Las reacciones no se han hecho esperar. Usuarios enojados y sorprendidos han inundado las redes con mensajes de indignación, mientras que otros han aprovechado para burlarse de la situación, señalando que sin la posibilidad de comentar, los bodegueros uribistas han perdido su principal herramienta de notoriedad. Petro y su influencia en X Para nadie es un secreto que el presidente Gustavo Petro es un usuario muy frecuente de las redes sociales, especialmente de la plataforma X. Desde allí, da a conocer las principales medidas de su gobierno y plasma sus opiniones sobre la geopolítica mundial, incluyendo el reciente estallido de guerra en Medio Oriente, donde ha manifestado su apoyo a Palestina. Las publicaciones de Petro, ahora sin comentarios Uno de los trinos más recientes de Petro, que ya no permite comentarios, instó al Congreso a asumir un papel protagónico e histórico para tramitar una convocatoria a una constituyente. Este mensaje, como muchos otros, ahora solo puede ser leído, pero no comentado, dejando a los críticos sin voz directa en la plataforma del mandatario. La decisión de Petro marca un antes y un después en la interacción en redes sociales con sus detractores. Mientras tanto, las bodegas uribistas tendrán que buscar nuevos espacios para expresar su descontento y adaptarse a esta nueva realidad. ¿Qué sigue para las bodegas uribistas? La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿qué harán las bodegas uribistas sin su plataforma principal para confrontar al presidente? Y a todos los de la bodeguita, que sea una bodegota, lo necesitamos. Buenas noches y les agradezco el corazón. Algunos sugieren que emigrarán a otras redes sociales o encontrarán nuevas maneras de hacerse escuchar. Lo cierto es que esta medida de Petro ha removido una pieza clave en el juego político digital de Colombia. Lloren, bodegas uribistas. El silencio impuesto por Petro es un nuevo capítulo en la batalla de las redes sociales y solo el tiempo dirá cómo evolucionará esta dinámica en el futuro. Comentó un usuario de esa red social. Definitivamente es una chinga. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.